Bueno, las universidades en el mundo de hoy tienen sentido en la medida en que son cada vez más correspondientes a la globalización, son más internacionales, en el sentido más lato del término. De modo que el grupo de universidades de Compostela es un factor elemental para eso, fundamental para eso, perdón, en el sentido de que si tú no tienes contacto con otras universidades y no sabes qué está pasando en el mundo entero, entonces las posibilidades de desarrollo de tu universidad quedan muy disminuidas. Las formas además de lograr esto son muy variadas e intensas y el grupo de Compostela, de universidades de Compostela, es muy diverso y es muy sugerente en este sentido, muy enriquecedor.